Vamos a otro tema y cuando se habla de migración de menores de edad, habitualmente se trata de niños y adolescentes que buscan el sueño americano. Sin embargo, y aunque usted no lo crea, también existen algunos que emprenden la travesía desde Estados Unidos hacia Centroamérica. La travesía de 14 niños migrantes que salen de Estados Unidos rumbo a Guatemala para reencontrarse con sus orígenes será narrada por el cineasta guatemalteco Luis Argueta a través de un film. La película tiene la finalidad de mostrar la realidad que viven millones de niños centroamericanos nacidos en el norte del continente y que por cuestiones de la vida no conocen a sus familiares y mucho menos el país de origen de sus raíces. Esta realidad de 14 niños que vemos aquí es la realidad de más de 5 millones de niños en Estados Unidos que tienen al menos un padre indocumentado. Es decir, es una realidad no solamente de Guatemala, sino de muchísimos países que están en Estados Unidos formando estas familias transnacionales. El nombre de la película es Abrazos y con este título se pretende representar el significado de esa acción fraternal. La película se ha proyectado en países de Europa y Estados Unidos. Yo soy Brandon Ariasar, hace 14 años que no veo a mis papás.